Chitina y su gato Chitina y casi son muy amigos, están todo el día juntos Ni siquiera se separan por la noche porque duermen en el mismo cuarto El gato tiene su cestillo a los pies de la cama Así, si alguna vez se despierta la niña durante la noche Oye el ronroneo del gato y se vuelve a dormir tan contenta Claro que no siempre ocurre lo mismo Ayer, sin ir más lejos, Chitina se despertó Ya muy bajito, casi Otras veces, basta que la niña diga su nombre para que el gato acude al momento Pero anoche, nada Chitina volvió a llamar más fuerte ¡Casi! Encendió la luz, pero no vio a casi El cestillo estaba vacío Entonces empezó a buscarle por toda la habitación Miró en el cajón de los juguetes, debajo del armario, entre los libros Casi no aparecía por ninguna parte Estará en el jardín, dijo Chitina Tendré que salir a buscarle Chitina cruzó el pasillo, bajó de puntillas la escalera, abrió la puerta y salió al jardín ¡Qué oscuro estaba todo! Cerró los ojos, asustada, y llamó otra vez ¡Casi! Pero el sonido de su propia voz le daba miedo Así que se tapó los oídos con las manos para no oír nada y avanzó unos pasos ¡Casi! ¿Dónde estás? De pronto notó un tirón Seguro que alguien la retenía, sujetándola por el camisón Por más que tiraba, Chitina no conseguía soltarse Un rato estuvo muy quieta, con los ojos bien cerrados y las manos tapando los oídos Pero no podía seguir así Quería volver a casa lo antes posible Con mucho cuidadito, tanteó con las manos Allí donde se sentía acogida Y no había nadie Es lo que tenía el camisón enganchado en una rama Chitina empezó a soltarse Y como la rama era de un rosal florido, se le llenaron las manos de un olor muy bueno Entonces, todas las cosas de la noche empezaron a hablar Las estrellas dijeron ¿A dónde vas, niña? Y la señora Luna regañó A estas horas las niñas deben de estar en su camita durmiendo Y una luciérnara que estaba sumida en el rosal preguntó ¿Por qué tienes los ojos cerrados? Todas las cosas de la noche se quedaron calladas Esperando la respuesta Chitina dijo la verdad Está muy oscuro y tengo miedo Las estrellas se echaron a reír ¿Cómo quieres ver la luz con los ojos cerrados? Chitina los abrió y sonrió maravillada Tenía razón las estrellas Toda la noche estaba llena de puntitos de luz La luna, las estrellas, las luciérnagas, el farol Y hasta las flores parecían lucir en lo negro Las estrellas curiosas preguntaron de nuevo ¿A dónde vas? Casi, mi gato se ha perdido Dijo Chitina Y todas las cosas de la noche prometieron Te ayudaremos a buscarla Entonces las estrellas brillaron más aún Y la luna se hizo redonda Y el viento fue por todas partes llamando a casi Las flores lanzaron su buen olor Y las luciérnagas encendieron sus linternitas misteriosas Iluminando el camino de vuelta Casi, el gato que andaba muy lejos perdido Entendió la voz del viento y reconoció el olor del jardín Y a la luz de la luna y las estrellas siguió el camino que le señalaban las luciérnagas Así pudo volver hasta la casa Chitina lo estaba esperando en la puerta Con el gato en brazos puso el jardín Gracias noche, dijo Y esto fue lo que le ocurrió al gato casi Que era casi negro como el carbón Y casi listado como el tigre Y a Chitina que casi tuvo miedo Y colorín colorado Este cuento se acababa